Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiré en la cama y fue hasta la mañana. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiré en la cama y fue hasta la mañana. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Cántanos maduros, cántanos verdes, ¿qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro. Y él dijo que se acabó, la fiesta bola empezó. Y él dijo que se acabó, la fiesta bola empezó. Fuego, fuego, ya vengan los bomberos. Fuego, fuego, ya vengan los bomberos. Este calor no se puede estaciar, si no mami tienes que bailar, es lo único que puede parar. Los bomberos no se pueden ayudar. Es lo que tú quieres mamacita de mí, es lo que tú quieres mamacita de mí. Quiere música alegre, ven con Cielcín. Esta fiesta no fue la cámara, por la gente es toda bailarán. Pues la mano la deberé alzarán. Una vuelta tú debes esperarán. Con un pie tú debes de brincarán. Ay, cuando yo la vi, era trigenita, pequeñita, así me gustaba. Y una vez, me dio esa mirada, vino donde a mí, yo me sorprendí. Ay, ya tú sabes, se entregó mis brazos. Ay, se entregó mis brazos. Oh, por fin la llevé a mi cuarto, la tiré en la cama, cerré la puerta con todo el candado. Ay, tranquila, esto pasa, nena. Ella quiso más porque rinde más, al que quiso más. Ya tú sabes hasta la mañana. Ay, hasta la mañana. Oh, hasta la mañana. Oh, hasta la mañana. Mmm, hasta la mañana. Wow! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alloy, oh, oh. Oh, 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 oh. ¡Sigue bailando! Mi gente sigue bailando. Mi gente sigue bailando. Mi gente sigue bailando. Mi gente...